Fue aprobado en tercer debate la venta de las acciones de DATEL pertenecientes al departamento. Los recursos serán destinados para diferentes proyectos. Es alrededor de 46 mil millones de pesos por el 20% del departamento de Antioquia, me puedo equivocar por un poquito, y eso es el resultado, repito, de una valoración. De la venta de estas acciones se destinarán 20 mil millones de pesos para proyectos educativos, que según la Secretaría beneficiará a la gran mayoría de municipios del departamento de Antioquia. Para el sector de educación se van a invertir 20 mil millones de pesos en dos áreas fundamentales, en el fortalecimiento de la calidad en la educación, en procesos de cualificación docente, más oportunidades para los jóvenes de fortalecer sus competencias básicas, sus competencias de emprendimiento y el acceso a la universidad. Según el gobernador, la venta de esta empresa de telecomunicaciones es oportuna, ya que la participación que se tiene para tomar decisiones es menor.